Música Hola creativos, soy de Creaciones Quevariax y hoy vamos a hacer un arbolito con cartones de huevo Los materiales que necesitamos son cartón de huevo, pintura en aerosol, tijeras, silicón y decoraciones Lo primero que vamos a hacer es doblarlo por cada ranura que tiene esta Pero el cartón es muy duro y poco flexible, entonces vamos a suavizarlo con agua Ya está mojado, es más fácil de doblar Nos tiene que quedar flexible para que nos quede así como un acordeón Y ahora vamos a cortarle los extremos Y lo unimos con silicón E igualmente vamos a cerrar con silicón Para que nos quede así, aprietamos bien la parte de arriba y la atamos Así nos quedaría pintado, ahora lo vamos a decorar Vamos a pegarle foamy por la parte de abajo Ahora le colocaremos una flor Esta podría ser una opción que está hecha con medios panty y esta con foamy Que aquí les voy a dejar el video de cómo hacerlos Y en la parte de arriba le colocaré este angelito Que aquí les voy a dejar el video también de cómo hacerlo Y este sería el resultado final Espero les haya gustado Comenta, suscríbete, comparte, da like y visita nuestro Facebook Pura Vida Thanks for watching